Una cuestión de procedimiento, que teóricamente iba a entrar en las informaciones y esto, pero como es muy breve, es un pedido que más de uno de los compañeros me dijo que la mía es una pasión inútil, y es que todos tratemos de hablar poco tiempo. No es posible que se usen algunos, en algunos casos han hablado hasta 40 minutos, personas que abrochan, como en un brochet de varios temas, y desarrollan cada tema y lo abren y lo abren. Y consta, me consta, que el coordinador, que era Claudio, lo paró cuatro o cinco veces y no, no, no. Tuve que hablar con esa persona, la salí y le dije, realmente es culpa tuya, yo no pude hablar, y muchos otros. Porque me parece casi una irreverencia para los compañeros, no usar tanto tiempo para abundar en una serie de problemas que más o menos todos conocemos. Yo hablé alguna vez de, se lo dije a Jorge Testero y a otros, de la democratización de la palabra, pero no en el sentido de que todos hablemos tres minutos, sino en el sentido de que hay, yo le llamé cariñosamente figuras ecuestres de carta abierta, que cuando hablan, pueden abrochar una serie de temas con sentido de aspectos del mundo real y de la política de este momento, que nos enclarecen a los demás. Mi posición modesta en ese sentido es tratar y pedir a todos, sin señalar a nadie, que seamos breves. El segundo punto tiene que ver con la carta 14, que me parece muy importante que la carta ubique el tono de lo que vamos a explicar. Mucha gente, y yo también pienso, que hay que recoger el clamor de las urnas. Esto significa que deberíamos entrar en diálogo con sectores de la oposición que están planteando temas a los que nosotros deberíamos tratar. Y yo, en algunas conversaciones entre nosotros, dije que me parecía eso, que estaba muy bien, que era muy democrático, sobre todo muy ligado a la ética de los principios, pero que muchas veces se choca con la ética de la responsabilidad, porque aceptar el diálogo con gente que viene pidiendo la libertad del dólar sin tener en cuenta la restricción externa, que viene pidiendo que bajemos el tono de la confrontación, cuando sabemos que es importantísima salir a exponer y a luchar. La Presidenta vive en una permanente confrontación porque el país se encuentra en confrontación en el mundo y porque internamente también nos integramos carta abierta, estamos en confrontación. Suavizar esas cosas es muy difícil, lo que habría que hacer en todo caso es no llegar a extremos de violencia explícita, pero salvo eso, a mí me resulta muy difícil poder decir qué cosas y con quiénes nos vamos a encontrar. Y esta no es una idea mía, lo he escuchado Horacio González, en su momento, al otro día de las elecciones, o el otro día, volver a hablar con mucha gente que nos votó, incluso algunos dirigentes, para ver de llegar a algún acuerdo. Yo me parece perfecto intentar, voy a hacerlo, tengo pocas esperanzas porque las cartas están demasiado jugadas, y sí, voy a terminar con esto, como dijo Alfonsín, la sociedad se hace de derecha y vota la derecha, nosotros no vamos a cambiar de programa, y tenemos en todo caso que hacernos a la idea de que vamos a perder muchas elecciones, cosa que no creo, pero es posible que eso ocurra. Nada. Bravo.